Durante el pasado fin de semana quedaron aperturados de manera simultánea con motivo de la Navidad los mercados mixtos de productores que realiza el Instituto Nacional de Estabilización de Precios Inespre pero que en esta ocasión benefició a la provincia de San Pedro de Macorís y a Tomayor. Si se quiere llevarle los productos de primera necesidad a un pueblo que como país en vía de desarrollo tiene muchas limitaciones desde el punto de vista económico, nosotros estamos como Inespre listo para ir a todos esos lugares, a todos los barrios, a todos los rincones de la geografía nacional y venderle los productos de primera necesidad a un precio asequible para que el pueblo pueda comer. Dentro de los productos que estuvieron a la venta figuran todos los de la canasta básica familiar. Todo, todo lo de la canasta familiar, arroba, bichuela, carne, de todo, ñame, yuca, todo. Una gran multitud de personas se ha trasladado a consumir los productos que tenemos aquí en este mercado de productores. Un producto fresco, un producto de buena calidad y lo mejor de todo, un producto a buen precio. Una gran cantidad de personas se dieron cita a los mercados, afirmando la necesidad de que los mismos por su importancia deben realizarse con más frecuencia. No es mencionar que vengan, porque es una oportunidad muy propicia. Ahora, con motivo a que supuestamente todo va a subir, es un buen momento para aprovechar que todo aquí está barato, que todo es tan cómodo, hay buenas atenciones, que se sienten previamente. El general Zoní está cumpliendo con la ordenanza del señor presidente, Daniel Mónica Sancho, cero miseria. Eso es comida barata para el pueblo. En diferentes ciudades, en diferentes provincias, cada 15 días se está haciendo café. Sorrillo Zuna indicó que el Inespre continúa desarrollando su programa Procomer, y para tales fines se plantean establecer los mercados de productores en los principales municipios de las 32 provincias del país. En un reporte especial desde la región este del país para Telenoticias, Odalis Vega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!